¿Ella frase que le dijiste a la Molina el día que te expulsó, más allá de que pudieras tener razón que la expulsión de Ariendro no era correcta? Es que la expulsión de Ariendro, si la vende, nunca lo toca el jugador. O sea, tienen la posibilidad de observarla. Entonces no podés errar por tanto. No podés errar por tanto. Estás mirando la jugada. Si bien me pasé con... Que ni siquiera fue un insulto, ¿no? Un insulto es otra cosa. O sea, ¿quién de acá en esta sala nos dijo alguno, un boludo, un pelotudo? Dale, tampoco fue para tanto. Lo que pasa es que cuando se equivocan tan feamente, te saca. Y yo, como soy un tipo temperamental, también tengo estas situaciones que no me enorgullecen, pero me definen como soy. Y bueno, a veces me equivoco, como todos.